Música Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sango Bueno, aquí estamos ahora con una estrella del rap que le pega a Kim Se los presento, Housy Buenas Housy Hola gente, ¿cómo les va? Bueno Housy, ya que hablamos sobre vos, ¿cuántos años tienes? ¿Y tu nombre es verdadero? No, pues, la verdad, tengo 23 años Mi nombre real es Julio César Chacón Mi nombre artístico es Housy Rap Underground Bien, bueno ¿Qué? Housy, bueno, quiero que nos hable como comenzó la historia del rap O sea, ¿cómo comenzaste? Hace mucho tiempo cuando yo estaba muy niño, pues, nada, un día me regalaron un case de rap Y que yo comencé a escuchar rap y me gustó Cuando estaba muy niño, pues, lo seguí escuchando y hasta ahora sigo haciendo rap Y pues ahorita lo hago de un modo más artístico que antes Claro Digamos que yo empecé cuando estaba pequeñito, cuando estaba niño Entonces, a medida que fue pasando el tiempo Seguí en la música hasta donde estoy ahora Que he llegado, pues, digamos que un poquito lejos Pues, a algunos de los que algunos alcanzan a ver Eh, Housy, ¿usted cómo se siente cuando se sube en la tarima? ¿Qué es lo que se siente? Pues, primero Uno como todo artista, pues, siente nervios Eh, uno siente distintas cosas Nervios Eh, a la misma es como ganas de De, de representar ahí ¿Cómo? ¿Qué le diría a los que son así que les gusta el rap? ¿Qué les diría para que cuando estén en una tarima Que es lo que tienen que hacer, o sea, las instrucciones? Más o menos, así como instruir al profesor y les enseñar Pues, yo básicamente a las personas que me pierdan a hacer Pones ojo de cómo hacer para una presentación en tarima O para, para de pronto Hacer una exposición Porque pues eso le puede servir a muchas personas No es simplemente que Ay, yo me presento y ya O usted simplemente pone a mirar el Se pone a mirar Fijo Hace de cuenta que no hay nadie ahí Mira así al frente Como si no Como si estuviera yendo así firme Se concentra Y ya Y comienza a cantar Y cantar Y cantar Y entonces así controla usted los nervios ¿Usted fue Cuando fue la primera vez que comenzó así en una tarima? ¿Quedo subir en una tarima? No, pues, güey Tenía como 14 años apenas Cuando ya realmente me la decía así a cantar ¿Y qué? ¿Y la primera la bucharon o normal? Bien, me fue bien La gente no sabía que tenía talento en mi colegio Gracias a Dios Gracias a Dios Pues Nada, a la gente le gustó lo que yo hice Eh, Jousy Y usted Como cuando empezó ¿Usted quién le comenzó a enseñar? Bueno, la historia mía fue bien chistosa Porque pues Eh Yo no No tuve así como un maestro como tal, ¿no? Yo siempre, pues Escuchaba mucho rap Y me influencié, ¿no? Con otros raperos No en ese tiempo que pensaban que eran mexicanos Y pues A medida que fui pasando el tiempo Eh Fui aprendiendo a improvisar Hasta que me topé con otros artistas Y pues Y pues Pertenezco a los raperos de aquí del norte de Cali Y Estoy pensando en En sacar muchos talentos que también vienen Ahí En camino ¡Aplausos! En unidad en el rap Habló la verdad Cuanta legalidad No mames No dejas ativirame Que en mil separeza Que quieran acabar Con una cultura De una risa Que combate la cultura Y sepante el combate la cultura Que la cultura de Nima de tu ruedas Cuando marco los combates Si le salen en la frase Vaya que me entrega la pobreza En la mesa ¡Vaya que le foralea! Un incidente ¡Agui!... ¡PCRONEL! 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 Sube el volumen porque esto es el hielo Hijo, repito el hielo Para los del hielo Directo el hielo Hijo, repito el hielo Repito, suben el volumen porque esto es el hielo Hijo, repito el hielo Repito, repito el hielo Para los del hielo Directo el hielo Y eso va a saber que te pierde el amor Y no le dan valor a lo que Que el tremor se me canta Lejores y desilusiones Ya más como de barrio Algunas de mis canciones Ya voy para mi casa Y me acuesto en la cama Me sueño con la mamá Concurando a mi vida Me sufrimiento con mamá Sigue perdido Se subieron los impuestos Y el mío sigue tapando Ay, aprende decirte Y lo fue límite ¿Cómo te llamas vos? Claro Bueno, ¿vos te gusta el rap? ¿Cómo? Improvisa ti ahí ¿Ah? Improvisa ti ahí ¿Qué es que está más? Ya siempre un día y estoy suave ¿Sí le pasa esto? Nada ¿Sí le va a freclar ahí suave? Normal Así le va a freclar ahí suave Cuéntate A mí, a mí, a mí, güey Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Entro a rapear Para la clase del socio Tú sabes que esto para mí No es negocio Es ocio El poder educar Tú sabes cómo los niches Pueden representar Yo, yo Representar Accionar O activar Para mí es lo mismo Mi son Para mí es gozar Vengo del gueto No soy primero Pero entre todos Tú sabes Vengo siendo el pionero Así le tiro Del gueto Tú sabes Represento directo Tú sabes Pochichón Representando Llenando conciertos Díez 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 Claro Te pegarás cuando Que va non au la vuelta ¿Y cuántas años tienes? Yo, veintisiete ¿Te pegas, pero? Vale, tiré la otra ahí, pero ¿Y cómo te encontrarían en Facebook? Por los que les interesa Ah, por los que quieran Pueden poner J-O-W-S-I-Y La Y-Y-U-K Rap Underground Pero para que no den tantas vueltas También me pueden agregar Como al correo La sucursal del cielo HipHop.com O también al otro correo Movimiento J-R-U Arroba HopMate.com También me pueden encontrar así en Facebook Y pues Nada Bueno, Josie, ahora que ya nos habló sobre todo eso Tírenos un frío aquí para que Pegue suave Pero entonces yo quiero que ese rap es conmigo ¿Cuál es, ves? Se me abre, ¿no? No, no, ven Pero ahí esto también es bueno Pero los que no lo saben Ahí estuvo en una competencia Al varón de barrio Le probó re bien Bueno, Gia Aquí improvisando Me subo a la tarima Puedo ser pequeño Pero tengo sueños Aquí improvisando Tú sabes que te callo Al lado de un rapero Que tiene siempre huevos Voy poniendo siempre el vuelo Porque en esto Puedo ser sencillo A veces me equivoco Pero sabes que este chiquillo Nunca se destruye Nunca se acaba Como un avestruz Que siempre va en luz Ahí me equivoqué Sigue con Josie Se me está acabando La cinta de tanta arrancilla Gia Bien, bien, Ángel Bueno, pues Usted dice así, ¿no? Se llama improvisación Pista y Lips Vamos a ver qué es Yau, yau Improvisando No sé qué es lo que pasa Espérate un momento Las rimas no están escasas De pronto él me quiso firmar De pronto para la gente Que me quiera escuchar De pronto ustedes están en el colegio Mientras este chico aquí Le pega regio Hay muchos niños Ahí estoy improvisando Créeme que esto siempre Lo ando gozando De pronto cuando alguien Quiere escuchar Un mensaje que Vea de verdad De verdad De pronto Puede que me enrede Pero tú sabes que este chico No anda en un Mercedes Siempre ando a pie En el ruta pata Tú sabes que este chico No anda con una zapata Una zapata es la que atiende en el avión Tú sabes cómo lo hago En la improvisación Hoy Ángel le pegó bien en un evento Ustedes no lo vieron Pero él estuvo en concierto Para los que no lo saben En serio El niño es bien salvado Un aplauso muchachos Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias a la profesora Que nos dejó hacer esta crónica Que esta tarea tan importante Hola Alejandro ¿Usted le gusta la música? No ¿Usted le gusta rapear? Ay, más o menos También me gusta escucharlo ¿Cuánto años suena el ver? Catorce Catorce ¿Son raperos? No Alejandro, te lo metí Jajaja Río al libro En la poquines Tú sí Tiro sí Tirándose un Tiro Oh no Invertarlo con flow Si te gusta el libro Bienvenido a mi show Bienvenidos a mi mundo Fundo Muy en lo profundo De rimas en la calle Sobre bases Soy un pase Catorce Catorce D завorest Tiroces Tiroces D Tiroces Tiroces